La Bolsa Mexicana de Valores, BV, cerró este viernes con pérdidas del 0,43% a un día de iniciar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cifras preliminares de cierre y luego de tres sesiones consecutivas de alza, el principal indicador de la BMW, LS. Este viernes, el mercado accionario terminó en sentido contrario a los mercados estadounidenses, de los cuales el promedio industrial Doha Jones subió 0,79%, lo mismo que el Nasdaq y el standard Ampours 500 ganó 0,82%. Wall Street cierra con ganancias y el Doha Jones sube 0,67% con información de Notimex. FJMM